¿Qué es Diego Parraga Moscoso? Ok, buenas, buenas, mi nombre es Diego Parraga Moscoso, soy tecnólogo médico, ingeniero biomédico, trabajo para la empresa importadora andina y en esta oportunidad vamos a poder mostrar, vamos a tratar el tema con respecto a la manera de usar y también como calibrar el equipo que es una balanza analítica de las series ESJ ESJ 2004, entonces es Digital Precision modelo ESJ 2004 entonces aquí tenemos su empaque del equipo, esto es una balanza de 200 gramos con 4 dígitos su cable de poder su manual una funda y lo que sí noto es que no trae una pesita de 200 gramos pero normalmente cuando lo trae es porque tiene una calibración interna es decir, no requiere esa pesa muy bien, entonces vamos a conectar el equipo con este cable de poder atrás y luego a 220 voltios con corriente de corriente alterna entre 50 y 60 MHz primero hay que tener en cuenta algunas cosas primero hay que poner en una superficie bastante rígida dura, plana, que esté totalmente nivelado donde no haya muchas corrientes de aire o perturbaciones de sonido electromagnetismo, radio de manera tal y gente caminando o el área no sea el que sufra de movimientos cumplir estas condiciones, que no agarre mucho calor, que no esté en superficies también donde el ambiente sea muy corrosivo está bien, o sufra de pH extremos que pueden dañar fácil y rápidamente la placa también aquí tenemos pues lo que es el platillo el platillo, este platillo viene desarmado es decir, viene en su cajita y aquí primero se pone este platillo de aquí luego de ello se coloca este platillo que viene en dos también primero esto de aquí donde quepa dentro de la hendija una vez ubicado este platillo encima, superior y luego puede colocarse esto externamente para que pueda proteger más que nada el ingreso de elementos hacia adentro del equipo hay que evitar de hacer derrames en esa área hay que tenerlo totalmente limpio también hay que conservarlo sin mover es decir, ubicar un lugar fijo donde este va a estar y no debe estarse sometiéndole constantemente a cambios de lugar porque estos equipos son bastante frágiles y en ese sentido pues al dañarse y perder estabilidad no carecen de garantía cuando ha sido mal mal manipulado por el usuario muy bien, vamos a conectar y luego encendemos el equipo para ver como es su programación ok, entonces continuando aquí se pone el cable poder ok vamos a enchufar a 220 voltios está bien vamos a conectar a 220 voltios una vez conectado vamos a encender el equipo vamos a encender el equipo está bien ahí está y vamos a encender el equipo pero aquí primero voy a soltar este cintillo que viene para embalaje y una vez ya puesto entonces vamos a proceder a encender se enciende el equipo demora tomó su tiempo y aparece cero entonces digamos que ya está listo para poder este encender perdón, ya está listo para poder usar pero este de acuerdo a el manual de instrucciones este esto se puede usar después de los 40 minutos de haber encendido para que estabilice ya que esta es una balanza propiamente analítica de 4 dígitos en gramos 4 dígitos en manera de gramos entonces es 1 sobre 10.000 gramos su división de unidad de sensibilidad es de 0.0001 gramo en un gramo de 1 a 1 o sea de 0.0001 gramo a 0.0001 gramo ahora este uno coloca aquí algún elemento para pesar siempre debe asegurarse de que no vaya a ensuciar esta área por lo tanto si va a pesar en algún recipiente pues hay que primero tarar entonces eso sería la función del tare no el tare lo que hace es que lo que esté ahí encima de la planchita pues se convierte en 0 y con ello se puede empezar a pesar la cantidad de lo que uno está buscando pesar propiamente no entonces el print aquí detrás tiene un conector para impresora entonces uno puede ahí conectar la impresora está bien son impresoras matriciales luego también de una más sencilla tiene para calibrar obviamente hay que calibrar voy a yo retirar esto y voy a calibrar el equipo y obviamente primero para calibrar debe estar en 0 entonces voy a poner tare en tare ya está en 0 ok una vez que ya está en 0 después de los 40 minutos que yo pueda calibrar esto está en el área de peso pero acá tiene otro que indica calibración si lo que voy a poner es calibrar aquí presiono el botón de calibrar indica cal in entonces me indica que yo voy a cambiar esto está bien ahí coloco el el switch en el punto que debería y luego este se va a tomar su tiempo e indica que cal ya ha sido realizado esperamos tranquilo ya que se estabilice y dejamos que esto se estabilice recordemos aquí hay dos uno es el 0 es para pesado y este es para calibración que indica que cal ya ha sido realizado y indica que cal n vamos a verificar que es lo que sucede cuando es así está bien y luego vamos a proceder a explicar que es lo que ha sucedido o ha fallado en cuanto a la calibración veamos ok repetimos el procedimiento colocamos primero en la parte donde dice pesado cierto ya ok una vez que está en la parte de pesado primero vamos a apagar esto ok apagamos está empezado ya no está en calibración y encendemos ok ahora vamos a mostrar como se calibra está bien muy bien primero entonces obviamente después de 40 minutos ojo con eso hago la aclaración primero vamos a este presionar el tare para que se vuelva 0 está bien aunque ya está en 0 pero para que se vuelva 0 una vez que está ahí vamos a presionar el cal y aparece cal in y luego unos puntitos hay que dejarlo quieto y no se hace nada luego aparece cal dn y luego todavía hay que seguir esperando y en este instante después de que aparece cal n hay que mover esto voy a mover aquí el ganchito hacia el área de calibración ya está moviéndose el área de calibración luego aparecen unas rayitas y luego tiene que aparecer cal ap o cal up ok muy bien y es el local up luego que se muestra cal up aparece el término end end entonces cuando aparece cal up vuelvo esto a su sitio donde es el sitio donde es el pesado está bien una vez que ya volví al sitio donde es el pesado acá tiene que ser cal end entonces una vez que aparece cal end ya está y en este instante me muestra el 0 que es el 0 que debería ser porque no hay nada ahí no entonces yo verifico yo verifico con pesitas si es que realmente está o no calibrado y yo ya puedo iniciar a pesar pero esto se hace nuevamente le digo a partir de los 40 minutos ojo ya ojo con eso por favor y este y está calibrado ¿no? miren por el propuesto 100 está dentro de sensibilidad por el aire pero ahí está ¿no? perfectamente calibrado internamente también ¿no? entonces muy bien es así de sencillo el modo de uso no no tiene muchas este muchas aplicaciones es simplemente para poder este empezar para poder este para poder este hacer un pesado y también calibrar sin necesidad de tener que utilizar un una pesa externa ¿no? y ahora cuando yo quiero imprimir yo imprimo acá presionando aquí ¿está bien? pero el problema es que ahorita no tengo la impresora conectada pero simplemente lo conectar en una serial con su cable serial pues al impresora este va a empezar a imprimir dentro de los modelos que están disponibles para pesar ojo hay que cerrar estos elementos ya mira esta tapa cerrado o sea evitar toda la corriente así para pesado como para calibrado ¿ya? ¿está bien? esto acá entonces una vez que ya se dejó de utilizar hay que asegurarnos que siempre ese elemento esté limpio no se limpia encima si no se saca se desarma y se limpia ojo no se limpia de encima porque dañan también empiezan a dañar el sensor y bueno una vez determinado lo que se hace simplemente se apaga ¿está bien? y ya está y luego finalmente se desconecta bueno no es necesario desconectarlo pero ¿qué desconectarlo? para evitar consumo aunque es mínimo pero siempre hay un grado de consumo en los elementos conectados ok bueno ahora es un un adicional cuando se termina de utilizar obviamente bueno se apaga acá con el botón y queda apagado entonces podemos guardar y cubrir con este esta funda es una funda para para el equipo ¿está bien? está diseñado para para el equipo pero también hay un punto acá que si sería bueno aclarar este ganchito que ustedes ven aquí esto va conectado en la parte de abajo su objetivo es cuando uno quiere hacer pesados de manera inversa es decir hacia abajo con tensión ¿no? les voy a mostrar en este punto aquí en este redondito se retira y ahí va incrustado o va enroscado este 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 ganchito cuyo objetivo justamente es ahí colgar un platillo para que se hagan los pesados pero en en modo tensión para hacer cálculos físicos o también es un modo de pesado ¿no? pero bueno más que nada para cálculos y experimentos físicos en laboratorios ¿no? entonces ojo con ese pequeño este accesorio ¿no? que está aquí ok también trae dentro unos un fusible por si acaso si es que sufre una quemadura un fusible está bien de repuesto y este nada eso sería todo con respecto al equipo y bueno ahora sí muchas gracias nos vemos este es un video que muestra el uso de una balanza analítica la balanza analítica es un instrumento que sirve para medir la masa de un cuerpo una de sus características más importantes es que posee muy poco margen de error lo cual las hace ideales para realizar mediciones que sean muy precisas al tener una incertidumbre de 0.00001 gramos lo que equivale a 0.01 miligramos este tipo de instrumentos generalmente son digitales y algunos de ellos pueden mostrar la información en distintos sistemas de unidades por ejemplo la masa de una sustancia se puede mostrar en gramos en miligramos o inclusive en libros a continuación vamos al laboratorio a conocer la operación de una balanza analítica la precisión y la confianza de las medidas de la masa están directamente relacionadas con la localización de la balanza para ingresar al laboratorio de química debemos utilizar bata blanca debidamente abotonada también debemos utilizar lentes de seguridad y pantalón largo utilizando calzado cerrado de preferencia de piel debemos utilizar guantes de acuerdo al tamaño de nuestras manos ahora comencemos a trabajar en la balanza analítica sin olvidar anotarnos en la bitácora se recomienda colocar la balanza analítica en un lugar en donde no haya corrientes de aire además hay que evitar las vibraciones por otro lado es imprescindible que la balanza esté a una temperatura y a una humedad en primer lugar debemos verificar que la balanza esté debidamente conectada una vez que esté conectada procedemos a verificar que la balanza esté debidamente nivelada la burbuja que se ve aquí debe estar dentro del circulito de color rojo ajustar por medio de las perillas es preciso recordar que la balanza Shimatsu maneja un peso entre 10 miligramos y 220 gramos con este botón se enciende y se apaga la balanza la balanza se tiene que estabilizar una vez encendida esto es que el display esté en cero para lo cual las puertas se mantendrán cerradas si no fuera así es necesario tarar nuevamente y la vamos a tarar con este botón de color verde que aparece por aquí el display ya está en cero para realizar una pesada en la balanza podemos utilizar un video de reloj o podemos utilizar también papel encerado para el caso del papel encerado lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar a la mitad una vez en esta dirección lo abrimos y lo doblamos en la otra dirección así de esta forma cuando lo abrimos observamos que la parte central queda más baja y por lo tanto se evitará que cuando nosotros pesemos el reactivo no caiga fuera de nuestro papel encerado una vez listo nuestro papel encerado lo vamos a colocar en la balanza en el centro del plato ahora vamos a presionar este botón de color verde para tarar y con ello colocar nuestro display enceros posteriormente vamos a añadir el sólido con una espátula una vez que tenemos el peso deseado lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro reactivo dentro de un recipiente para ello vamos a doblar ligeramente las puntas en forma de embudo las vamos a verter lentamente nuestro reactivo hasta que quede nuestro papel encerado totalmente limpio ya que terminamos de pesar vamos a proceder a limpiar la balanza con el fin de no afectar la siguiente pesada la limpieza la vamos a hacer con una brocha limpiamos todo alrededor de la balanza y nuestro plato de la balanza ahora vamos a realizar una pesada utilizando un video de reloj este al igual que el papel encerado lo vamos a colocar dentro de la balanza en el centro del plato y nuevamente volvemos a tarar presionando este botón de color verde es importante en todo momento utilizar guantes por seguridad además de que esto evitará la transferencia de masa humedad u otro tipo de contaminación a nuestros recipientes como el vaso de precipitados vidrio de reloj la espátula e inclusive a nuestros reactivos el papel el vidrio de reloj y la muestra deben de estar a temperatura ambiente ya que si hay una diferencia de temperatura dentro de la muestra y nuestra cámara vamos a tener fluctuaciones en el peso cuando hablamos de la cámara de la balanza nos referimos a la parte interior de nuestra balanza ahora vamos a colocar nuestro reactivo dentro del recipiente una vez que lo vaciamos procedemos a limpiar con nuestra brocha al pesar debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones será preciso calibrar la balanza especialmente si se cambia de sitio en caso de realizar alguna nivelación o ante cambios de temperatura también al pesar nos podemos encontrar que la lectura del peso sea inestable las causas más frecuentes de este hecho y sus posibles soluciones son las siguientes hemos llegado al final del tutorial de operación de la balanza analítica muchas gracias por su atención ¡Gracias!